Reciclar, apagar las luces y no desperdiciar el agua son acciones que desde el 2013 se volvieron cotidianas en la oficina de suministros de la UCR. Gracias a este esfuerzo, esta oficina administrativa obtuvo por tercera vez el galardón bandera azul ecológica en la categoría de cambio climático. Este galardón reconoce la implementación de acciones ecoamigables que conservan los recursos naturales y el medio ambiente. Una de esas medidas ha sido el sistema de cosecha de agua de lluvia para su uso en los inodoros, que ha permitido el ahorro de 266 mil litros de agua potable. Implantar un sistema de recolección de agua de lluvia, que ese ha sido el proyecto más importante, creo yo, que ha hecho la oficina, tanto en lo presupuestario como en lo que corresponde a la participación de las personas dentro de ella. Luego también se construyó o se construyeron dos centros de acopio a lo interno para poder reciclar todo lo que es papel, cartón, vidrio y plástico. El galardón evalúa parámetros como el ahorro de energía eléctrica, agua y gestión de los residuos. La oficina de suministros de la UCR también ha promovido la compra de productos verdes, lo cual busca la contratación de proveedores de productos o equipos que sean ecoamigables con el ambiente. Nosotros lo que tenemos en abastecimiento aquí en la oficina ha sido más fácil normalizarlo y hacer las compras verdes, lo que son desinfectantes como la cera. Se mandó una circular creo que en el año 2013 donde se le pedía a la comunidad universitaria que nos hiciera uso del cloro, ¿verdad? Porque sabemos que el cloro es muy contaminante. La capacitación de los funcionarios fue otra de las medidas implementadas. Se impartieron charlas con temas como el tratamiento de aguas residuales o el aprovechamiento de los residuos orgánicos para hacer compost. Una de las cosas donde se trató de hundar bastante fueron algunas charlas o conversatorios que también es parte de lo que mide el galardón. Al menos este año se hicieron unas con respecto a lo que es cómo poder tomar la energía del sol, cómo llevarlo a las casas, cuáles son los costos, en cuáles lugares ya se ha hecho, qué convenios hay con algunas distribuidoras de energía como la compañía de fuerza y luz. Hubo una charla sobre eso. El galardón es otorgado por la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica. Esta comisión interinstitucional está conformada por el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAED, y el Ministerio de Salud, entre otras instancias.